¡Vamos! 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 Sí, sí, porque ya tenés la ventaja. Y se van a meter nomás a defender Pumas. La tiene Josión esa pelota. Quedó dividida ahí. Son dos para atacar, tres para atacar del lado francés. Y no la van a sacar, ¿eh? Y está ahí nomás, y la quiere levantar a Neurdoquí. La resistencia Pumas que aparezca ahora. Están todos en off-site. Ahí van a talar abajo. Levanta a Neurdoquí. Lo acompaña a Teón. Empuja a todo el público acá en el estadio de France. ¡Que no se meta nomás! Empujamos nosotros desde acá. A un metro se juega del ingol argentino. Por ahora Millonín no levanta, la deja que la tengan los forwards. Queda ahí abajo la pelota. Millonín se prepara. Sigue estando al lado francés. Ahí quieren llegar. No pudieron. Salen para Francia otra vez. Ibañez es el que va a levantar. Quiere llegar. No lo dejan. Bien por Roncero que se metió abajo. Millonín que va a abrir. Dominici que espera. Cortito van los franceses. Tocion, Dominici. Tacle, Tacle ahí para atrás. Llegada, llegada perfecta de Ledesma. ¡Perfecto! ¡Perfecto los Pumas! ¡Bien Ledesma! ¡Excelente la defensa argentina! Y excelente fue el Moll que le metió Francia de 30 metros a los Pumas. Se derrumbó en el momento justo. O lo derrumbaron en el momento justo. La Argentina defendiendo con un accidente su propio ingol. para mantener por ahora esta diferencia. Personal, sponsor oficial de los Pumas. Personal, es tu forma de comunicarte. Yo creo que hay error en la toma de decisiones por parte de Francia. Era para seguir jugando allí pegado a las formaciones hasta que aparezca el agujero.